Hemos recibido y gracias a toda la gente de Arroyo Seco, es un placer estar hoy acá con ustedes. Coincido plenamente con El Negro porque estoy convencida de que lo que estamos enfrentando es al populismo, lo que estamos enfrentando es ser o no los países que no queremos ser, como Venezuela, Nicaragua, Cuba. Y estoy 100% convencida de que nuestra fórmula, de nuestra lista, es la mejor alternativa, te diría que la única alternativa para enfrentar realmente al populismo, como senadora nacional, en el caso de que los santafesinas me elijan, voy a estar frente a Cristina Fernández de Kirchner, cara a cara, y no me da miedo Cristina Fernández de Kirchner, no me da miedo el kirchnerismo, y pienso decir muchas cosas, pienso presentar muchos proyectos, muchos de ellos ya los tenemos armados, algunos los estamos armando en este momento, y son todos realmente muy interesantes, y todos tienen que ver con los problemas que afectan a las que aniten, con el problema que afecta a los santafesinos, los problemas que afectan a las argentinas en general, y no la agenda que están proponiendo desde el hogar nacional, que es la agenda que le sirve solamente a la vicepresidente, que es la de sacarse de encima de las causas judiciales que tiene por corrupción. Me siento totalmente capacitada para enfrentar a Cristina Fernández de Kirchner, siento que somos la lista ideal para hacerlo, y lo que más queremos, lo que más nos importa es devolver las ganas a los argentinos, a todos nosotros los argentinos. Hay muchos argentinos que se están yendo al país, y no queremos que eso suceda. Pasará seguramente mucha gente de acá que se está yendo, gente que quizás no se pensaba ir y quería que sus hijos crezcan en un lugar tan lindo como este, que tenemos todo, porque la realidad es que la provincia de Santa Fe tiene absolutamente todo, y no lo estamos pudiendo disfrutar por el populismo y por la falta de representación que tenemos. Nadie pide los 100.000 millones de pesos que nos debe la nación a los santafesinos, nadie le dice nada al gobernador de Santa Fe por los 65.000 millones de pesos que tiene guardado en plazos fijos, que necesitamos en tantas obras en toda la provincia, obras que salvarían sin dudas muchas vidas. Y nadie ve, habla, o sí lo hablan, pero quizás no con el coraje que lo hacemos nosotros de enfrentar cara a cara al populismo.